Hace muchos años trataba de participar en este concurso porque es mundialmente famoso. Varias veces mandó su solicitud, pero por fin lo aceptaron. Y él está feliz que tiene esta experiencia y que participa en este concurso. Toda nuestra vida es búsqueda de equilibrio entre vida y la muerte. Él manifestó esta idea a través de la imagen de agua que se refleja en su escultura. La lluvia, nubes, es agua que siempre está en un equilibrio. Gracias. Gracias.